Es importante que los padres fomenten ciertos hábitos en sus hijos para garantizarle un descanso adecuado. Usted debe establecerle a su hijo una rutina de sueño que incluya un periodo de tranquilidad antes de la hora de dormir. Evite o reduzca al mínimo el exceso a la televisión o a los videojuegos antes de dormir. Establezca un horario para dormir todos los días, que ayudará al niño a mantener una rutina. Los rituales para dormir son maneras efectivas para empezar a formar los buenos hábitos. Controle que la temperatura en la habitación de su hijo sea agradable y que su ropa sea cómoda. Deje un vaso de agua al lado de la cama si el niño lo pide. No acuda cada vez que el niño lo llame o se queje. Debe estar atento siempre y acudir solo cuando exista algún signo de problema.